Hola, soy Luis. En este video aprenderemos cómo iniciar JupyterLab sobre Docker en Linux. Si alguna parte de este tutorial no queda clara, hay algunos enlaces con material adicional en la descripción de este video. En el paso anterior descargamos la imagen desde la web de Teradata. Yo la copié en USB, previamente instalé Docker en Ubuntu 18.04. Entonces abrimos una terminal y para evitar el uso del sudo antes de cada invocación a Docker me la veo como superusuario. Luego cambiamos de path apuntando al USB. El siguiente paso es cargar la imagen. Para eso utilizamos el comando dockerload. Lo copiamos desde el notebook y lo pegamos en la línea de comandos. Y se empiezan a cargar todas las capas. Puede tomar un tiempo considerable. La imagen es grande. Cuando termine de cargar la imagen, ya podemos utilizar el comando docker run para iniciar el contenedor. Vamos a utilizar la opción "-rm", para que el contenedor sea eliminado al finalizar. Pero antes vamos a revisar la lista actual de las imágenes. Con el comando docker image ls. En mi caso tengo varias imágenes. La que acabo de cargar es la primera de la lista. Cada imagen tiene un nombre y un ID único. Ahora sí, copiamos la sintaxis para crear un contenedor con JupyterLab a partir de la imagen cargada. Pegamos y ejecutamos en la terminal. Seleccionamos el token que sale al final y lo copiamos. Lo necesitamos para iniciar JupyterLab. Luego abrimos un navegador e interesamos la dirección localhost 8888.lab. En el recuadro pegamos el token y luego clic en Login. Hemos ingresado a JupyterLab. En este entorno, además de los kernels y otras herramientas, tenemos varios notebooks con ejemplos. De procesamiento in database, con R y Python sobre Teradata. Veamos algunos con el kernel SQL. En ese notebook que se llama GEDIN START, encontramos un listado de magic commands. Una explicación de para qué sirve cada uno y las sintaxis correspondientes, además de algunos ejemplos. Abrimos ahora el notebook charting demo que contiene más ejemplos de magic commands, con los que se pueden armar gráficos con la información que está en Teradata sin depender de otras herramientas. Es solo JupyterLab sobre Teradata. Tenemos gráficos de barras, líneas, tendencias, dispersión, distribución. Y bueno, para salir de JupyterLab cerramos los notebooks. Y vamos a menú File, opción Shutdown. Confirmamos y luego podremos cerrar el navegador. Y vemos que la ejecución del contenedor se detuvo. Es todo por ahora. Gracias por ver este video. No se olviden de compartirlo. Hasta la próxima.